Presidencia de la República Mexicanas y mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia las fiestas decembrinas y de Año Nuevo. Este será un año de importantes retos, retos para México, para el gobierno y para nuestra sociedad. Son retos para los que estamos preparados si los enfrentamos unidos. El primero, sin duda, es el aumento en el precio de las gasolinas. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que no son felices. Por eso, hoy quiero ofrecerles una explicación sobre este tema. San en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo. Asi, asim, 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 os dores. Por eso, hoy cantamos a laasha y en el cielo. La vida es sabia y está por encima de aquellos que quieren controlar En la calle suena nuestra realidad Esta es la tierra donde quema el sol, las almas lloran Se matan sin razón, holocausto en cada zona Una urbe de cristal encerrada a mi persona Y el sonido del click-clack retumbando entre las sombras Todos luchan por verde bajo este cielo negro Abundo olor a muerte bajo el manto de mi pueblo Estoy rompiendo el hielo, matando mi sistema Culpando un mal gobierno por cada una de mis penas El recuerdo de mi abuela forma parte de mi esquela Después enseña violencia, caña a defenderte de ella Entre caricias y el dolor se completa la quincena Solo deja lo que fluya el invierno de tus penas Nos hacen pagar a nosotros lo que ellos decidieron tomar Cuánto tiempo más Estos ojos callados Estos labios amarrados Sobornar al infierno es poner cuello en la soga Tengo la fuerza y el poder Tengo la fuerza y el poder Y mis hermanos también De hacerte desaparecer Oh, desaparecer Desaparecer Ay, maldición de malingue Enfermedad del presente ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Quemen, denme golpes donde me duelen Remen siempre fuertes y ya no pueden La luz no se ve, solo sé que se cae en el hoyo Solo el que quiere No sé si soy yo o ellos los que no entienden Pretenden tenerme enredado entre cadenas Con la esclavitud de mis penas No sé si hay superiores o yo me siento menos ¿Dónde? No es peor el que no tiene más pana Sino el que no tiene y aún así no hace nada Vaya, la vida pasa muy rápido Y yo sigo aquí pensando en elegir un camino Uy, alma robada del quieto Respeto a la raza que crece, que hace, que avanza A su raíz perdiendo el respeto Respeto al que lucha, al que inunda, al que escucha Uy, alma robada del quieto Respeto a la raza que sale de casa, que ríe, que ríe A su raíz perdiendo el respeto Respeto a la raza que empece y alza De ... ... ... ... ... ... El calor suena, en edus en estudios, la empresa familiar, la familia, siempre vivirá. El calor suena, en edus en estudios, la familia, siempre vivirá.